De Jehová, por Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Que han morido los hijos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Y la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el sol en su camino Porque Jehová, paciente al humilde, aspira de lejos al antiguo De Jehová, por Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Que han oído los hijos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el sol en su camino Porque Jehová, paciente al humilde, aspira de lejos al antiguo Que alabarán, Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Que han oído los hijos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el sol en su camino Porque Jehová, paciente al humilde, aspira de lejos al antiguo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!